a competir en el mundo de las telecomunicaciones y antes vamos con el mercado. En unos segundos abrimos consultorio de inversión, de hecho ya están dejando algunas consultas en nuestro chat de YouTube en Negocios Televisión, pero antes les quiero hablar de uno de los gráficos que puede marcar el futuro de lo que se le viene al mercado y es este gráfico del pánico de Goldman Sachs, máximos que toca en el semestre, desde el mes de octubre, desde incluso hace ya más tiempo. Goldman Sachs habla hoy de que este índice del pánico puede estar dejando entrever qué está sucediendo ahora mismo, cuál es la opinión por parte de los inversores con respecto a la incertidumbre que provocan los datos macroeconómicos. Tenemos el IPC en Estados Unidos en apenas unas horas, las actas del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, la decisión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y por eso todos los inversores, por todos esos asuntos los inversores están en unos máximos con este índice del pánico que no sabían visto desde el mes de octubre. Niveles anteriores estamos ahora en los previos al verano de 2023 del año pasado. Temor sobre todo a que los datos de inflación mañana en Estados Unidos sean sorprendentemente malos y puedan provocar un terremoto dentro de la Reserva Federal o puedan provocar un terremoto siquiera por parte de la opinión que pueden suscitar los inversores de esto. Nos vamos a lo que ahora mismo se mueve en el mercado por el pánico, por la incertidumbre, por el miedo, volatilidad sube, el índice VIX lo hace algo menos que en el anterior repaso de mercados 0,79% cuando el resto de los índices en Norteamérica están retrocediendo a pesar de que los futuros de Nasdaq del tecnológico se dan la vuelta a subidas del 0,14%. 6 minutos sobre y media, enseguida abrimos consultorio de inversión, pero antes pausa para publicidad.